La celebración del nuevo año maya reunió a personajes nacionales e internacionales para darle la bienvenida al conteo regresivo de una era que ocurre cada 26.000 años y que tiene como propósito reflexionar sobre la vida y la paz. El festejo se realizó en Ixinche, capital maya Cachiquel del siglo XV. Es una ciudad que en sus plazas se unen los cuatro rumbos del universo y las fuerzas de la naturaleza que simbolizan la unidad y el orden social, político y territorial del Estado de aquel entonces. El ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, tuvo el honor de iniciar las actividades con la imposición de una rosa en el altar como símbolo de reverencia hacia los ancestros. Luego, todos los participantes dieron gracias a la madre naturaleza, poniéndose de rodillas hacia los cuatro puntos cardinales. Salida del sol, donde viene la vida, occidente, encontrar a los abuelos, norte, donde sopla el viento y sur, el camino hacia donde ir. Como parte de la visita del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, se les entregó a cada uno su nahual de nacimiento. A ambos se les señaló como fuertes y grandes líderes. El funcionario aprovechó para adelantar que como preparación para el cambio de era del 21 de diciembre se estará realizando actividades a cargo de la vicepresidenta Valdetti el día 21 de cada mes para visitar los lugares sagrados de los mayas. Con este plan se espera impulsar el turismo a nivel internacional y aumentar las visitas turísticas a Guatemala en un 8%. Las personas encargadas de coordinarlo será una comisión integrada por el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores.